Buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta actividad que es un conversatorio con la doctora honoris causa Luce López Baralt de la Facultad de Humanidades, Departamento de Estudios Hispánicos. Como muchos de ustedes saben, la Facultad de Humanidades celebra este año su 75 aniversario y en ese marco hemos tenido una serie de actividades, ¿verdad?, académicas y culturales para celebrar el quehacer de nuestra facultad. Bueno, quiero en este momento agradecer la colaboración con la biblioteca, el sistema de bibliotecas, la doctora Noraida Domínguez y el señor Amílcar Tirado por habernos facilitado este espacio, que es un espacio muy apropiado. Hemos decidido también sacar las actividades de la facultad porque la Facultad de Humanidades se proyecta en todo el recinto y este también es un recinto académico y cultural como biblioteca. Quiero felicitar también al Departamento de Estudios Hispánicos por la coordinación de esta actividad y quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas, la doctora María Teresa Narváez y la doctora Luper José López Baralt. En una nota un poco más personal y voy a ser muy breve porque lo que más nos interesa es que tengan la oportunidad de dialogar con ella. Les quiero comentar que yo tuve el privilegio y el honor de acompañar a la doctora López Baralt a su investidura como doctora honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid el pasado enero. Digo que es un privilegio y un honor porque la verdad es que no solamente representa, ¿verdad?, una figura que representa a la Universidad de Puerto Rico y a la facultad, sino que también tuve la oportunidad de ver el cariño que le profesa todo el claustro de la Universidad Complutense y todas las figuras importantes de esa institución y cómo ese cariño también se manifiesta hacia la Universidad de Puerto Rico y hacia Puerto Rico. En esa ocasión también tuve el honor de ser parte de lo que fue para mí una conferencia magistral, ¿verdad? Yo que no tuve el honor de ser estudiante de luces, pero sí pude apreciar por qué es que ella es tan reconocida y es un orgullo, podemos decir, un orgullo UPR. Así que hoy les doy la bienvenida. Voy a dejar con ustedes al director del Departamento de Estudios Hispánicos, el doctor Fernando Feliu, para que les dé un breve saludo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Yo me uno al saludo protocolar de la decana doctora Agnes Bosch. También quiero agradecerles al personal de la biblioteca por haber hecho posible la puesta a punto de esta actividad que siempre trae problemas técnicos de sonido, cualquier cosa, pero aquí estamos, que es lo importante, ¿no? Para mí también es un placer y un honor estar aquí con ustedes y junto a Luce López Varal, que acaba de recibir hace no ni dos meses el doctorado de no discausa por la Universidad Complutense de Madrid. En mi caso particular es doblemente simbólico estar aquí frente a ustedes porque no solamente Luce se jubiló hace poco el Departamento de Estudios Hispánicos, sino también porque yo sí fui, a diferencia de la decana, uno de los estudiantes de Luce. Yo tomé clase con ella ayer, ayer, hace poco, y todavía, todavía el día de hoy me acuerdo casi palabra por palabra, digo casi porque no voy a exagerar, de las clases sobre San Juan de la Cruz. Fueron clases magistrales que yo las tengo, es más, yo creo que en mi examen de doctorado cuando me preguntaron sobre San Juan, yo prácticamente desempolvaba mi memoria, pues ¿quién me iba a decir a mí que ese estudiante que tomó clase con ella iba a estar aquí parado para agradecerle todo lo que ha hecho por la universidad? Gracias por tu amistad, Luce, y gracias a Tere, que ¿quién mejor que tú para hablar y presentar a Luce López Varal? O sea que como no me quieren ir a mí, afortunadamente, quieren ir a Luce López Varal, me callo y le cedo la palabra a la doctora Teresa Narváez. Muy buenas tardes a todos, yo también tuve el honor y el privilegio de ser estudiante de la doctora Luce López Varal, a quien hoy considero una amiga y una colega y siempre una maestra, y de hecho ya cambió mi vocación porque yo era estudiante de psicología, y aunque terminé mi bachillerato en eso, pues di el salto no mortal, sino vital a la literatura española y al Departamento de Estudios Hispánicos. Lo primero que yo te querría preguntar es, ¿cuál ha sido tu vinculación con nuestra universidad y con la Facultad de Humanidades concretamente? ¿Qué vivencias, qué emociones tú destacarías de esa relación que yo sé que ha sido muy prolongada? Bueno, emociones todas, esta es mi casa, yo consigo la universidad como el paraíso, aunque a muchos les parezca extraño, para mí es literal. En primer lugar, la Universidad de Puerto Rico nos ayudó a traer al mundo a mi hermana Merce y a mí, por una razón muy sencilla. Mi madre posó los ojos sobre nuestro padre en la escalera de Janeth, aquí al lado. Y poco más tarde, mi madre era estudiante de Derecho y papi era profesor de Derecho, muy poco más tarde, papi le tocaría ser miembro del comité del tribunal de Mami, cuando Mami revalidaba. Antes era en el Tribunal Supremo, era una cosa de mucha pompa, y naturalmente mi madre había estudiado tanto que mi padre tuvo que bajar a conocerla, además era preciosa, las dos cosas se juntaron, y de ahí, de esa revalida universitaria de esta universidad, nacimos mi hermana Merce y yo. También Merce siempre recuerda cuando nuestros padres nos llevaban chiquititas a merendar sobre la hierba del campus. Muchas familias hacían eso. La universidad era un lugar tan acogedor, tan hospitalario, que traían la merienda y almorzábamos o merendábamos sobre esta hierba, este recinto tan amado. También debo decir que la Universidad de Puerto Rico a mí me lo ha dado todo. En primer lugar, cuando estudié aquí, esta es mi alma mater, madre que alimenta, es lo que quiere decir en latín, lo primero que yo reconozco que me dio fue un sentido de identidad puertorriqueña, eso fue invaluable. Tantas personas que ni siquiera piensan en estudiar acá y se van fuera, sobre todo a Estados Unidos, pierden la mitad de su ser, porque pasar por esta universidad es puertorriqueñizarse. A mí me sucedió de una manera estremecedora, tomé cursos de literatura puertorriqueña, Manrique Cabrera, recuerdo, nos fue devolviendo nuestro orgullo literario, texto por texto. Doña Isabelita Gutiérrez del Arroyo, tan grande, profesora que tuve, nos fue devolviendo el rompecabezas a la historia de Puerto Rico. Empezamos a adquirir dignidad y a saber, mi hermana y yo, quiénes éramos como puertorriqueños. Bueno, junto con esto, aquella IUPI, a cuya excelencia siempre debemos volver a aspirar, esa IUPI nos dio un sentido de internacionalización, de cultura cosmopolita. Yo recuerdo comerse cuando íbamos sencillamente cualquier tarde a los ensayos del Festival Casals, estaba Don Pablo Casals, y ahí oíamos practicar a Rubinstein como quien oye lloverse. De otra parte, los servicios culturales que teníamos en aquella época eran extraordinarios. Se quedó grabada, por ejemplo, la compañía del Piraikión, nos traían la compañía griega para que viéramos las obras griegas escenificadas en la lengua original. Aquel coro griego, a ver si yo no lo olvidaremos jamás. De otra parte, aprendimos cine, cine europeo, gracias a Padró, que en lo que hoy es Julia de Burgos, nos traía todas las películas, Fellini, Antonioni, El Largo, etcétera, para civilizarnos, de manera que fue una experiencia enormemente civilizatoria. Pues la universidad me dio mi vocación de hispanista. Imagínense formarse con Marguarse, Don Pablo García Díaz, el mejor profesor que tuve de español acá, con Federico de Onís, con quien mi hermana hizo muchos estudios de investigación, muy pintorescos, por cierto, de manera que coadyuvó a formarme como hispanista. Y yo recuerdo que el claustro que tuvimos en ese sentido, yo he estudiado en muchas universidades después, en Madrid, en Harvard, en Santander, en Beirut, yo creo que el claustro que teníamos era de los mejores del planeta, ahí lo digo, y no se me queda nada en el tintero. ¿Qué más me dio la IUPI? Pues yo también vi a mi marido un primer día en la clase de Jorge Guillén, nada menos que aquel curso privilegiado donde Don Jorge hablaba de la generación del 27 y nuestros compañeros eran los puetas de Guajana, el topo, que no era nadie entonces, pero ¿cuánto aprendería el topo, verdad? El verde luz de aquellas clases de Jorge Guillén. Ahí yo vi por primera vez a mi marido Arturo Echavarría, con quien luego me doctoraría en Madrid. ¿Qué más me dio la universidad? A mis estudiantes, lo que más amo y a tesoro, esta criatura que está aquí a mi lado, es una de las series que más yo quiero en el mundo y la universidad considero que ha sido uno de sus más grandes regalos. De manera que esa fue mi experiencia como estudiante de literatura en la Universidad de Puerto Rico. Mi experiencia docente, eso fue ya otra cosa, volver al paraíso. Después de muchas vueltas por el mundo, me abrió las puertas para nombrarme profesora. Aquella universidad era muy generosa, tenía un sentido de respeto a sí misma, tenía más recursos, sabía cómo bregar con su claustro y ayudarlo de verdad. Hoy día nos minimizan, ¿verdad? Estamos en una época muy distinta, pero les cuento todo esto, no como cuento de hadas del pasado fue mejor, aunque en este caso fue mucho mejor. Es que tenemos que saber a qué volver a aspirar y qué fuimos y qué podemos ser. Pues claro, la universidad, a la cual yo fui devota siempre, me dio licencias sabáticas, descargues, ayudantía de investigación, ayudantes de investigación, qué mejor tesoro que tener estudiantes de primera como ayudantes de investigación. Ella fue una de mis ayudantes. Entonces me dio la posibilidad de la docencia. Miren, cumplir una vocación es de las cosas más grandes que le pueden pasar a un ser humano. Y aquí yo cumplí mi mejor vocación. Yo creo que hay una anécdota que lo resume todo. Una vez yo estaba dando un curso de siglo de oro, bachillerato, muy buenos estudiantes, hoy hay algunos que son escritores conocidos. Entonces empezamos a discutir a Quevedo y tocaban los sonetos a la muerte de Quevedo. Entonces esos muchachos se enfrascan en una discusión apasionadísima sobre la muerte, el sentido de la muerte, qué nos espera en el más allá. Y yo los escuchaba. Discutir aquellos versos que los catapultaban a las preguntas existenciales. Y entonces yo de momento, mi felicidad fue tal que yo los detuve y les dije algo que los asombró. Yo dije, miren, si algún día yo merezco el cielo, yo merezco el paraíso, no va a ser distinto de esta tarde en que yo les estoy enseñando a ustedes. Esta clase y los estoy escuchando discutir a Quevedo. El paraíso ya había empezado. De manera que a esta universidad pues le fui muy leal, hubo tentaciones, ¿verdad? Como a mi hermana Merce, tuvimos invitaciones a cátedras en Estados Unidos, en el caso mío de Yale, la Universidad de Brown. Difícil despedir esas cátedras. No, no fue difícil. Yo sabía dónde quedaba el paraíso, el mío. Venir a formar mi gente, mis estudiantes, no es lo mismo representar ser un superprofesor de una universidad extranjera que formar a la gente de uno, que es quien entiende a uno y yo los entiendo. Así que regresé, regresé con una alegría enorme. Esto parece una oda a la alegría, como la de Beethoven, pero miren, lo es. Yo voy a decir hasta un sueño que tuve cuando yo volvía. Soñé que volvía en avión porque volvía a la universidad y que yo le decía a los pasajeros, se dan cuenta que vamos al paraíso. Ustedes se dan cuenta que vamos al paraíso. Porque enseñar aquí para mí ha sido siempre paradisíaco. Yo camino en los pasillos de la UPI diciendo qué suerte he tenido que cumplí el sueño de enseñar en esta universidad. Y la UPI, como es un amor recíproco, me lo dio todo. Me dio el nombramiento de profesora distinguida, como a mi hermana un honoris causa. Así que es la historia de un amor feliz. ¿Y nos podrías decir cuándo tú te diste cuenta de que tu vocación era específicamente la literatura española? Yo creo que eso sucedió a los tres o cuatro años de edad. Por una razón muy sencilla, que Mercy y yo hemos celebrado toda la vida, cuando éramos muy pequeñitas, preescolares. Miren, no había televisión en Puerto Rico. Y entonces mis padres hacían algo muy curioso. Nos llevaban a la terraza al segundo piso de nuestra casa a contemplar las estrellas y hablar de lo que nos había pasado durante el día. Para mí, mirar aquella bóveda celeste era una cosa como mágica. Les voy a explicar por qué. Porque para polvo de la belleza de las estrellas y hablar en intimidad con los padres es un gran privilegio. Las estrellas cuando salían sonaban. Emitían una música tan bella. Yo me decepcioné cuando muchos años más tarde averigué que era el coquí que sonaba. Yo creía que el cielo sonaba. Es que yo tuve la música de las esferas desde muy niña. Pero era una música, además de la música del paraíso de las estrellas, era que nuestros padres, muy a menudo, estos dos abogados, eran letrados en el fondo. Su gran vocación era poética. Se decían versos uno al otro. Esa tradición se ha perdido. Ellos se sabían de memoria todo. Y ahí venía la poesía de José Martí, la poesía de Pález Matos que detonó los libros de mi hermana. Ahí era Herrera y Reisig, todo expóstumo y abstracto, que misericordiosamente adorna la lápida de nuestro padre. Ahí era Rubén Darío, ahí era Becker, mucho Lorca, ahí es Pertán Lorca. De manera que estos versos iban sonando incluso desde casi antes de yo saber leer y de mi hermana. Por lo tanto, mi vocación letrada empezó ahí bajo las estrellas. Otra cosa que querría destacar, verá, como tú has recibido muchísimas distinciones, la Cátedra Carlos Fuentes, la Orden de Isabel la Católica, el premio Enrique Jureña, que otorga las Academias de la Lengua Española y que se te dio en México, la Cátedra Carlos Fuentes también en la Universidad de Veracruz y más recientemente el premio Iben Arabi de la Universidad de Murcia en España y más recientemente el doctorado Honoris Causa en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Tú podrías hablarnos de cómo te ha hecho sentir esos reconocimientos y cómo tú lo vinculas a toda tu trayectoria con nuestra universidad? Bueno, lo primero que esas distinciones lo que hacen es aterrar a uno, ¿verdad? Eso yo lo recibo con mucha dificultad emocional, una inmensa dificultad emocional. Me cuesta mucho asumirlos. Pero es una de las oblaciones porque yo jamás aspiré a ser nadie. Lo que pasa es que gozaba tanto escribiendo y gozaba tanto leyendo y dando clases que esos libros se fueron emancipando, ¿verdad? Fueron su vida propia. De manera que yo creo que yo llevo estos honores con más dificultad de los que lleva mi hermana Mercedes que está llena de distinciones sobre todo de la Universidad de Lima. Bueno, pero ¿qué pasa? Que estas distinciones al ser internacionales me dieron una enorme oportunidad que fue llevarme a Puerto Rico debajo del brazo y a mi universidad porque a todos nos consta que Puerto Rico es un país sin personalidad jurídica entre las naciones del mundo, sin embajada. Ustedes no saben lo que es no tener embajada para un escritor porque las, incluso todas las premiaciones las ayudan, las potencian las embajadas. Yo no tengo embajada como escritora. Entonces, todos los intelectuales, los artistas, incluso los deportistas, tenemos que convertirnos en embajadores de nuestro propio país y de nuestra universidad. Entonces, yo he visto que ese es parte de mi destino y el destino de tantos intelectuales puertorriqueños, ¿verdad?, o académicos o artistas. Y poner el nombre de Puerto Rico en el mapa y el nombre de mi universidad pues ha sido una de las grandes obligaciones gozosísimas de mi vida porque yo tengo un enorme patriotismo no solo por mi país sino por mi universidad. y entonces ha habido ocasiones pintorescas, ¿verdad?, algunas las conocen cómo es esta aventura de poner el nombre de Puerto Rico tan pequeño y tan amado en el mapa. Pues miren, literalmente ha sido difícil. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la Universidad de Beirut que muchos colegas yo les explicaba de dónde era y entonces al final del curso abrían un mapa mundo y me decían Lucio, ahora dime de verdad ¿dónde es que queda Puerto Rico? Yo nunca entendí, yo se lo tenía que ubicar allí a veces aparecía en una puntita. Bueno, entonces me acuerdo también quizás las conferencias más remotas que yo he dado en mi vida, en Persia, en Pakistán, con velo y todo. Se imaginarán cuando yo explicaba de dónde venía, en la Universidad de Islam, Abad, Rahualpindi, allí en Puerto Rico, no hay idea. Entonces me acuerdo que yo les explicaba y les explicaba y ellos se conformaron dar por bueno que yo de alguna manera era una descendiente de Al-Ándalus, imagínense, que esa es la identidad más poética que yo he tenido, solo que no es la mía propia. Así es que ha sido una gran aventura, incluso cuando traducen mis libros al persa o al chino, yo siempre me ocupo de que el nombre Universidad de Puerto Rico salga para verlo transliterado en esas lenguas tan raras. Si está en Urdu o en árabe o en persa, yo puedo leer, pero en chino no. Entonces me acuerdo cuando la Academia de Beijing tradujo uno de mis libros, yo exigí eso y luego pasaron meses, yo no sabía dónde decía Puerto Rico con todos aquellos caracteres chinos hasta que un chino literalmente que podía leer ese chino clásico dice, mira, aquí lo dice de arriba para abajo, ¿no? Y entonces quedé con esa enorme alegría de que Puerto Rico llegaba a esos sitios lejanos. Pero sí, todos tenemos la responsabilidad de ser embajadores de nuestro país porque es que no tenemos. Y concretamente el honoris causa de la complutense, ¿qué significó para ti dada tu relación con la complutense como estudiante? Fallida. Bueno, eso fue también una linda aventura. Fallida, no colgada. Fue fallida al principio, pero uno aprende mucho que hay problemas en la vida que tienen razón de ser y luego se reconcilian y fructifican hermosamente. Teres hace referencia al hecho de que yo estudié en la complutense hace 50 largos años con Merce y nosotros nunca pudimos convalidar nuestros títulos de América, ni los de la Universidad de Puerto Rico, ni los de la Universidad de New York University en Madrid. y no se podían convalidar, no había forma por la burocracia. Y fue una aventura porque recuerdo que Damaso Alonso, el gran catedrático de filología románica, director de la Real Academia Española, que era muy amigo mío y de Merce por una razón, porque yo había escrito la tecina sobre la poesía de él como memoria del programa de honor de aquí de la IUPI. Entonces, él me escribió durante un año y nos hicimos grandes amigos. Entonces, él me ayudaba mucho, él nos protegía, y a ver si éramos como sus niñas protegidas. Cuando él se entera del lío que yo tenía que no convalidaba por ninguna manera, él me lleva, dice, ahora yo te voy a ayudar y vamos a hacer lo siguiente, vamos a exagerar, yo voy a decir, tú eres mi absoluta responsabilidad, yo te mandé a buscar a España y te tienen que convalidar. Yo dije, con ese enchufe, enchufe es como dicen allá las palas, con esa pala, sí que de verdad yo voy a poder revalidar mis grados. Entonces, me acuerdo que Damaso, yo era una pobre estudiante, Damaso me busca con el carro oficial de la academia, de la real academia, yo dije, con este enchufe, yo voy bien. Cuando llegamos empieza las dificultades, Damaso argumenta su caso ante un funcionario, no le hacen caso, claro, dado quién era Damaso, aunque los funcionarios no tenían idea de quién era Damaso, pero lo van llevando de oficina en oficina y él iba argumentando el caso cada vez con más desvalimiento, desvalimiento, hasta que al fin se lía a gritos con el último funcionario bien alto y se acabó lo que se daba, él bajó la cabeza y dice, Luce, vámonos, que no hay nada que hacer. Ahí empezó, pues, ya el calvario de saber que ese grado iba a ser inviable, con todo, ya yo tenía todos los cursos de la conclutencia, de doctorado, me faltaba nada más que la tesis y no había forma. Bueno, entonces, cuando la universidad me da este doctorado honoris causa, detona en mí una reflexión muy profunda que ustedes supieran sobre el tiempo, sobre cómo hay etapas en la vida que pueden aparentemente salir muy mal, estar llenas de escollos, pero que de momento fructifican y se reconcilian. Entonces, yo en la conclutencia, claro, hice referencia a ese pasado universitario tan adverso, tan precario, tan fallido, que de repente florece de ese modo. Yo tuve que dar en el fondo, gracias a Dios y al destino, de que Adamaso no tuviera éxito porque yo no hubiera recibido el honoris causa. Pero otra de las cosas que hice fue alertar a mis colegas españoles que están en deuda con la Universidad de Puerto Rico porque cuando la guerra civil, el exilio español en términos del magisterio, el claustro de esa universidad y de otras prácticamente se trasladó acá. Ustedes saben que por milla cuadrada Puerto Rico es el país que más ayudó a los exilados españoles de todo el mundo. Claro que México y Argentina acogieron, pero nosotros aquí tuvimos a Casals junto con nada menos que Juan Ramón Jiménez, junto con Pedro Salinas, junto con María Zambrano, junto con Jorge Guillén que nos visitaba a menudo, con María Zambrano, nada menos que con el maestro Rodrigo, autor del concierto de Aranjuez. Y por ahí seguimos, Federico de Onís, Jorge Enjuto, ahora de Albornoz. Miren, no acabo. Fue una playa de figuras tal que la Complutense prácticamente intercambió su claustro con nosotros. Fuimos de la Universidad del Exilio por excelencia. Y eso les conmovió mucho porque el abrazo que Puerto Rico les dio a los exilados en el fondo me lo devolvió a mí cuando me da ese honor y causa. Así que fue también un momento de reconciliación histórica. Y de otra parte, hablando de reconciliación, mis especialidades son especialidades muy extrañas, ¿no? Literatura española, literatura árabe. Eso, aunque ustedes no lo crean, desde América lo vemos todos con unos ojos muy benévolos. Eso es muy incómodo en España todavía. Pero para mí ha sido motivo de una gran alegría que estos premios lo que signifiquen es dar por bueno un abrazo simbólico entre esas culturas. Para mí mis estudios siempre han sido con ese afán de si España tuvo esta cultura en su propio océano peninsular, ¿cómo es posible que no las abracemos, las estudiemos, las reivindiquemos, las miremos con misericordia? Entonces, para mí, por ejemplo, que la competencia me diera este honor implicaba ese abrazo porque recibir esto es difícil porque todos los departamentos tienen que ir defendiendo al candidato hasta que llega el decanato, hasta que llega el rector, y eso duró como dos años. pero me auspiciaron, digamos, el departamento de árabes fue el primero y el de filología española, así que ahí estaban de nuevo reconciliados. Yo siempre pensé la distinción de Isabel la Católica, ¿verdad? Esa distinción del rey Felipe VI con el premio Iben Arabi era de nuevo esa reconciliación. Entonces, yo pensé, caramba, pues mis libros han ayudado a que Isabel la Católica se abrace con Boabdil de Granada y con los judíos de Toledo y con los moresos de Aragón. Entonces, yo que miro con tanto amor ese estudio de diálogo, pues qué lindo que España, que yo sé que es incómodo para muchos intelectuales esos temas, pero qué lindo, ¿verdad? que pudieran reconocer el abrazo en mis libros. Bien, yo creo que sería bueno abrir la discusión, el comentario si alguien quiere reaccionar, preguntar, tienen alguna inquietud, sería interesante que el público se expresara, ¿verdad? sobre lo que hemos dicho o sobre otras cosas vinculadas a este tema y para la profesora distinguida. Buenos días a todos, buenos días distinguidas. Sí, quiero saber qué le impulsó a estudiar y explorar la literatura aljamiada. La literatura aljamiada. Bueno, pues, esto es un cuento muy largo, pero lo tengo que abreviar, la estudié con María Teresa Narváez, la estudiamos por nuestra cuenta y la razón de eso, también es infantil porque yo tengo que ir todo, porque miren, hacer un largo trabajo de investigación y psicoanalizarse es lo mismo, porque uno sabe quién es uno y por dónde vienen las inquietudes. A mí me interesó el mundo árabe desde que yo era niña, no me pregunten por qué, porque no tengo ni familia árabe, ni conocíamos árabes, ni nada, empecé a aprender el idioma árabe a los 15 años por mi cuenta sin haberlo oído nunca y trabajé tres años autodidacta, bueno, eso no me llevó a nada más que fuera mucho disfrute esos años, pero luego lo aprendí en serio cuando fui a Harvard porque yo estudiaba San Juan de la Cruz y San Juan de la Cruz se encuentra rarísimo, rarísimo, sus símbolos son raros, el delirio poético que tiene raro y mi director me dejó estudiarlo para que yo pudiera tratar de averiguar por qué era tan raro, pero en eso vino una amiga de Bagdad a mi cuartito de estudiante en Harvard y me dice, Luce, todo lo que a ti te parece tan raro, a mí me es muy familiar porque es que la poesía sufí, el misticismo islámico es así, los mismos símbolos, el mismo delirio verbal que comentan en una prosa más rara que el poema y así y ahí me mandaron a Beirut a estudiar ya en serio misticismo islámico a empezar los rudimentos del árabe que al fin después de mil años pues pude manejar en serio, pero por qué el aljamiado, porque estos estudios comparatistas de por qué San Juan de la Cruz parece tan familiarizado con la literatura mística islámica que lo antecede a él por muchos siglos, por qué esta relación, cómo es posible en pleno siglo XVI, Miguel Asim Palacio es un arabista del siglo XIX al XX empezó los estudios en este sentido y él pensó tienen que ser los moriscos españoles del XVI que escribían bajo anonimato y en la clandestinidad porque ya estaba prohibida su religión, ese debe ser el vínculo sospechó el maestro arabista, él muere el mismo año en que yo nací una semana antes, fíjense, él murió y yo a la semana nací, yo creo que por allá hicimos un arreglo, tú sigue por ahí, entonces tuve que tirarme al cuerpo la literatura aljamiada, aljamiada viene de aljamir, que quiere decir lo extranjero, lo no árabe, contrario a algarabía, que quiere decir lo árabe, algarabía viene de ahí, algarabía, lo árabe, entonces tuvimos que empezar a plantearnos mis estudiantes y yo que había que aprenderse todo el árabe y leer para ver si ahí estaba el vínculo entre San Juan de la Cruz y los conocimientos islámicos y ahí viene una gran aventura, ¿verdad Tere? que aprendimos junto al aljamiado, el código aljamiado, si tú no sabes árabe, lo he aprendido del árabe, pues el código se aprende y lo aprendimos como una, en una revista de L.P. Harvey, en un artículo de un aljamiadista inglés que luego conocimos y fuimos muy amigos de él y ahí aprendimos ese código y nos volvimos aljamiadistas, terminamos volviendo a crear, creamos una escuela de aljamiado, aquí está María Luisa Lugo que es una extraordinaria aljamiadista con un libro muy famoso que yo he visto en los congresos, cómo se lo citan y a veces no saben que ella está delante pero se lo están citando delante de ella, así que aquí tenemos una escuela de estudios aljamiados muy interesante porque el proceso de esta escritura es muy semejante de alguna manera a la fibra puertorriqueña porque los moriscos escribían de cómo era el proceso de dejar de ser la extinción de ellos como pueblo constituido, cómo vivir en la clandestinidad y que le arranquen los nombres, el idioma, los vestidos, las costumbres, ring se veo, ¿verdad? a los puertorriqueños, así que armamos pues esta escuela que de tanta alegría nos ha llenado a todos nosotros, de manera que ¿por qué el aljamiado? Por esta razón, para tratar en primer lugar de ver si San Juan de la Cruz tuvo algo que ver con los moriscos y a través de ellos se enteró del árabe, cosa que todavía estamos en proceso de explorar y ella está haciéndole sus libros más recientes, pero el aljamiado se hizo un amor ya por derecho propio. Era tan fascinante esa literatura secreta y decodificar manuscritos, encontrarlos, descubrirlos en las bibliotecas de España o de Oriente, es una aventura sin par, de manera que ya se volvió un mundo por derecho propio para todos nosotros. Sí. Buenos días. Hello. cuando uno oye a alguien que ha recibido muchos premios, pues eso de por sí es impresionante, ¿no? Y uno entonces se da cuenta del orgullo que tiene que tener hacia esas personas que han representado a Puerto Rico y se han ganado la admiración y el reconocimiento de la gente fuera de la isla. pero a pesar de eso todas esas cosas son un poquito misteriosas, ¿no? Porque eso lo hacen por allá comités y grupos de profesores y nada puede sustituir la experiencia propia de oír cuando alguien reconoce a un puertorriqueño. De modo que quiero hacerles una anécdota. Resulta que yo iba camino a Badajoz a unas cosas médicas y Luce estaba en Sevilla haciendo una 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 serie sobre el origen del lenguaje creo que era y perdón el Quijote pero era como parte de la no me acuerdo si era la ruta eso la ruta del Quijote bueno y entonces pues yo me la agencié para ir a a esta cosa ¿no? que era era privado esto era una cosa que estaban filmando pero ahí fui yo con mi esposa y la gente que estaba alrededor de Luce eran Pérez Rebert Saramago Carlos Fuente ahora no me acuerdo había el moderador era Umbral ahora no me acuerdo el moderador era Alatriste se llamaba ah claro Alatriste exacto bueno y entonces están haciendo haciendo preguntas del Quijote y esto y lo otro y están todos ellos diciendo cositas ¿no? así así y de momento pues no me acuerdo quién hizo una pregunta muy muy difícil y todos dijeron no, no, no Luce hay que conteste de modo que eso cuando uno ve eso sabe quién es Luce López Farad gracias Luce mi querido amigo el doctor Martínez Maldonado que es famosísimo por el derecho propio a nivel internacional y eso me consta a mí hay muchos niveles no solo como científico sino como escritor pues compartimos aquella experiencia tan bella esa experiencia a mí también me dio mucho susto porque me habían puesto de compañía era una grabación sobre la ruta del Quijote de televisión española y de Caridad Sorondio entonces pues me invitan con Saramago el premio Nobel Carlos Fuentes no tengo que decir quién es y con Pérez Reverte el novelista español yours truly entonces el susto porque decía Luce y sus muchachos porque nos hicieron vivir en Sevilla tres días juntos desayunábamos juntos almorzábamos juntos cenábamos juntos con los micrófonos y pásame la salsa pago pues eso era estaba siendo grabado entonces la anécdota que podríamos contar que fue quizás ese día nosotros filmábamos primero individualmente nos daban temas a mí me tocó el tema del amor en el Quijote que me encantó me tocó un tema muy dulce a Pérez Reverte algo así como la guerra en el Quijote algo digno de él y por ahí a Saramago no me acuerdo cuál entonces filmábamos aparte pero un día filmamos juntos qué día era un foro se altía la latriste lo moderaba y entonces me acuerdo que antes de filmar estábamos muy asustados porque no sabíamos de qué nos iban a preguntar entonces se altía la latriste dice le voy a hacer le voy a dar la pregunta el tema del Quijote como cinco minutos antes de que empiece el programa era un programa que filmaban internacionalmente se iba a Filipinas a toda América iba a todos sitios entonces además imagínense una pobre puertorriqueña con todos esos monstruos premios noveles y tal ser examinada del Quijote frente al mundo el estrés no podía ser mayor para colmo habían invitado al maestro Antonio Martorell a pintarnos mientras hablábamos entonces he pintado uno por Martorell mientras tengo con los muchachos al lado bueno eso fue horroroso de estrés entonces el miedo de Carlos Fuentes fue tal porque a todo el mundo le da miedo y Carlos Fuentes le entró el machismo mexicano y dijo hacia el piel no nos des el tema el tema nos lo das cuando echen a rodar las cámaras por poco asesinamos a Carlos Fuentes entonces me acuerdo que cosas lindas nosotros nos colocamos al lado de se alquilar a triste instintivamente por por hemisferio Carlos Fuentes y yo nos fuimos a un lado hispanoamérica entonces Saramago y Pérez Reverte portugués y español a otro lado y nos dividimos como instintivamente entonces Carlos estaba asustado el bueno de Carlos Fuentes y empezó a cantar la cucaracha la cucaracha pero la acaticia que tenía era tal que sabíamos estaba muerto de miedo bueno yo decía que tema nos darán para examinarme frente al mundo un examen doctoral público por los muchachos y entonces que pasa a veces uno se gana un premio Nobel sin saberlo yo enseño el Quijote y me intereso mucho en las instancias narrativas del Quijote el hecho que el Quijote es una especie de mosaico de voces narrativas y cada voz habla habla el traductor habla el morisco habla Sigramete Benengeli etcétera etcétera ese era mi enfoque en clase y cuando se alquiere la triste empieza a hablar porque ya estamos en vivo el tema es las instancias narrativas del Quijote yo me había ganado el premio Nobel porque mis amigos son genios y premio Nobel pero no enseñan el Quijote de manera que ahí tuve una gran ventaja ese programa Caridad no lo ha puesto ella ha pasado todos los programas pero ese no y ese es el que más yo quiero ver porque dice es que es tan bueno tan bueno tan bueno que lo guardo para una vocación sensacional bueno yo espero ya se me han muerto dos de los compañeros espero no morirme yo sin verlo así que vamos a ver hay que estar pendiente buenos días yo quería recordar a Luce como maestra maravillosa fabulosa parecía una especie de cherezada que llegaba todos los días al salón con una historia que nos develaba no solamente la realidad de España sino también en parte la realidad de Puerto Rico recuerdo la vez que tuve que encerrarme una semana a leer la realidad histórica de España porque Luce era muy rigurosa yo tenía 22 años y tuve que definitivamente encerrarme para poder terminar con ese libro que era un libro verdad de enjundia pero que a la misma vez esa lectura junto con ese bagaje teórico que ella nos dio acompañada de libros como The Arab Mind The Jewish Mind a Gilman que lo estuvimos leyendo nos dio el bagaje para entender la literatura española no solamente desde una perspectiva heterodoxa sino también entender nuestra propia cultura porque se nos había dado el relato de Castilla la Imperial y entonces Luce abrió puertas y eso me parece que no se ha realizado lo suficiente como eso repercutió en la forma de ver la historiografía misma la historiografía española la historiografía puertorriqueña así que Luce yo te recuerdo siempre con tanto cariño tanta emoción y tanta admiración gracias de verdad ella es otra de mis alumnas distinguidísimas estoy lleno de estudiantes como ustedes ven mencionas el libro de Américo Castro yo le debo mucho a Américo Castro cuando yo lo leí como decía mi compañero Francisco Márquez Villanueva fue como si un rayo me hubiera explotado a los pies ese libro yo no lo pude leer cuando estudiaba en España porque estaba prohibido yo estudiaba a Juan Franco con Merce entonces cuando voy a Harvard ¿qué pasa? que ahí están todos los alumnos de Américo Castro Steven Gilman Juan Marichal y se enseñaban a Américo Castro cuando yo leo eso de verdad mi mundo cambió porque yo entendí que España era un país mestizo y por lo tanto fraterno al nuestro yo me reconocí entonces en España por vez primera España había tratado de ocultar porque tiene una historia incómoda que en su seno convivieron tres castas verdad la cristiana la judía y la musulmana y que la nación española que conocemos y se formó al calor de ese diálogo intercultural interracial imagínense ustedes de lo que es un país que se llamó en la edad media España se llamó Al-Ándalus y se llamó Sefarad tenía tres lenguas oficiales tenía tres castas o razas distintas tres religiones tres grupos humanos imagínense nosotros que venimos de un continente mestizo racial y culturalmente ¿cómo no vamos a entender eso? a tirar puentes a esa realidad entonces me di cuenta que España sin que nos lo hubieran dicho era el país más fascinante de Europa y su literatura por lo tanto era la más fascinante como en el siglo XVI con Garcilaso y con San Juan de la Cruz vamos a tener una literatura secreta en código árabe pero en España el aljamiado pues son maravillosos a mí me parece que eso es extraordinario los españoles lo toman a mal pero desde América lo vemos con otros ojos de manera con unos ojos de camaradería mucho más tarde yo averiguaría que ese gran historiador Américo Castro que fue el primero que dijo para entender a España hay que contar con su historia su historia pasada entre tres culturas distintas en juego eso no es fácil eso no es fácil eso en América lo entendemos pero los españoles quieren pensar que descienden de los visigodos y se acabó bueno ustedes saben que yo tardé mucho en saberlo ustedes yo no lo sabía cuando dábamos las clases que Américo Castro lo que pasa es que nació en Brasil nació no, no 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 entonces él llega a España a Granada además menudo sitio donde llega él llega ya niño por lo tanto ese subconsciente brasileiro americano por eso se llama Américo porque los padres le pusieron Américo porque nació en América yo creo que lo tiene que haber marcado de una manera excepcional para poder entender que España tenía que ser explicada mejor y que se parecía más a su infancia brasileira de manera que estos estudios ¿verdad? se siguen desarrollando desarrollando yo no sigo averiguando tantas cosas que se le ocultan porque España tiene una historia incómoda difícil de aceptar nadie quiere ser distinto ¿verdad? y España es un país muy distinto al del resto de Europa Europa no tuvo ese pasado cultural híbrido mestizo y en diálogo España sí pero a nadie le gusta ser distinto por lo tanto eso no se pregona y si tú insistes mucho pues hay muchos eruditos españoles que no les va a gustar pero es extraordinario y también aprendí otra cosa que esto se lo debo a Borges que de las manos de Henry James otro americano que pensó mucho su relación con Europa y de Enrique Jureña el gran maestro Enrique Jureña que fue el mentor de Borges el primero que reconoce que Borges era un genio fue Enrique Jureña el dominicano el gran maestro dominicano que aquí le dimos un honoris causa por cierto en derecho bueno pues ellos proponen que por qué los hispanoamericanos somos tan proclives a los diálogos con todas las literaturas nos sentimos cómodos ¿verdad? con todas las literaturas Borges el escritor argentino y la tradición en ese ensayo estudia que los americanos de norte y sur nosotros como no tenemos un centro de gravedad cultural tan fuerte como lo tienen Francia o España o Italia ¿verdad? o Inglaterra que tienen esa enorme cultura de milenios nosotros como carecemos de esa gran tradición cultural pues no tenemos la precaución ni la beatería ni el respeto excesivo y saqueamos todas las culturas nos da igual y las hacemos nuestras por eso un hombre como Borges habla de los heresiarcas habla de la cábala de los sufíes de las sagas nórdicas se lo saquea todo para sí y ustedes tienen Octavio Paz ¿verdad? que incorpora la gran cultura de la India a su propia obra si se han leído a Carlos Fuentes su Terra Nostra ahí ustedes verán como Carlos saquea todo lo posible y el abigarramiento de García Márquez que está que si el caldeo que si los gitanos que todos nosotros y Rubén Darío sería quizás el mejor ejemplo de un autor cosmopolita pues entonces que nosotros aquí en Puerto Rico estemos estudiando el alhameado el árabe misticismo comparado eso es parte de ser de América y eso es bien interesante como nosotros podemos aprovechar una indefensión no tenemos una cultura tan antigua digamos y tan sagrada como los europeos pero por eso mismo tenemos la libertad de hacer todas las culturas nuestro patrimonio de manera que si muchos libros van entrenándonos a nosotros a saber nuestros puntos fuertes y aprovecharlos muy bien hay algún otro comentario si Emilio buenos días Luce y Teres yo reconozco que ha sido fundadora de la escuela de alhameidistas en Puerto Rico la ha fundado pero también sé que puedes hablarnos un poco de la otra escuela que has creado la de mistólogos la de especialistas en la mística no somos pocos los que hemos pasado por tus manos privilegiadas así que yo te tiraría cariñosamente de la lengua en esa dirección bueno porque el doctor Emilio Baez es Exhibit One gran experto en misticismo Emilio se ha formado con tantos cursos que tomamos y yo he tenido la alegría de dirigir o co-dirigir tu tesis de maestría de doctorado la de honor la hicimos juntos él tuvo en su tribunal de tesina de honor sobre Borges como místico nada más que a María Codama que estaba por Puerto Rico y le echamos mano enseguida y después le hicimos una preciosa entrevista sobre las experiencias místicas que Borges aseguró haber tenido que eran dos entonces sí esa es otra de mis grandes pasiones todo esto comenzó por la mística por San Juan de la Cruz y la mística comparada y sí hemos formado es otra gran alegría ¿verdad? para esta para nuestra universidad una escuela de estudios místicos pues reconocida internacionalmente me acuerdo en Úbeda cuando tuvimos el centenario de San Juan que vino un equipo éramos por milla cuadrada de nuevo más expertos en misticismo que en ningún otro país porque creo que éramos siete o algo nueve nueve éramos en un congreso pequeño éramos nueve puertorriqueños expertos en mística además qué conferencias dieron fue una cosa bellísima entonces estaba promoviendo el congreso dijo bueno pues la escuela mística de Puerto Rico es la más importante más importante que la de Italia me acuerdo nunca se olvida aquello y que la de España actualmente así que sí eso es otra otra cosa muy misteriosa porque eso ha aprendido aquí también ¿verdad? estos estos estudios yo sé que Cardenal Néstor Cardenal a quien hemos estudiado mucho también pues llama a Puerto Rico islamística por esta proliferación tan extraña mañana voy a aprovechar ahora mi exhibit one a invitarlos a todos a la presentación del libro más reciente de Emilio del doctor Emilio Baez Rivera que es sobre Borges yo se los voy a tener la gran alegría de presentar y esto va a ser en Plaza Las Américas en Casa Norberto a las siete de la noche quedan todos invitados para que vean que alumno que luego fue mi jefe como director de estudios hispánicos pero también fue mi alumno y ahora es mi cómplice así que quedan todos invitados muy bien pues muchas gracias a todos por su presencia y por su atención y nada muy buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes